86.400 segundos, 1.140 minutos o 24 horas es lo que dura un día en el planeta Tierra. Y esto no lo inventé yo, ojo, lo dice este aparatito que tengo acá en la muñeca. La verdad es que a veces me cuesta entender cómo tantas funciones pueden entrar en tan solo 37 milímetros de pura ingeniería japonesa. Yo tengo un gusto especial por la mecánica y la electrónica, pero por sobre todas las cosas tengo una obsesión con el diseño, la eficiencia y la funcionalidad. Y casualmente los relojes son un muy pero muy buen ejemplo de todo esto que te nombré anteriormente. Mecánicamente hablando, hay cosas que uno ve y no puede entender lo que está pasando, pero por lo menos le puede sacar una buena sonrisa. Desde esto... hasta esto. Pero cuando lo vemos desde un punto de vista histórico, ponete a pensar lo siguiente. ¿Por qué contamos el tiempo como lo contamos? ¿Cómo se ubicaban los piratas en un mapa? ¿Por qué Suiza es la cuna de la relojería? Para todas estas preguntas, afortunadamente existe una respuesta, pero no puedo evitar ponerme triste sabiendo la importancia histórica que existe detrás de estos relojes y que hoy en día simplemente han sido reducidos a un artículo de moda prácticamente. Y sí, yo sé que es una declaración polémica lo que acabo de hacer, pero si no, no estaría haciendo este video. Entonces paso a hacerte la pregunta que da título a este video. ¿Los relojes van a desaparecer? Indefectiblemente, íbamos a tener que ver historia, así que agárrate porque tenemos un largo camino por delante. ¿Te acordás lo que había dicho de la duración de un día al principio del video? Si vos sumas una X cantidad de días, llegas un mes, y con una X cantidad de meses, llegas un año. Por lo general, un mes tiene entre 30 y 31 días, salvo por supuesto que te toque febrero, pero acá no hablamos de meses que tengan menos de 30 días. Si sumas 12 meses, ¿qué te cuento? Que eso te termina dando un año. Bueno, los romanos se pasaron por las pelotas todo esto, y para ellos solamente existían 304 días. Arreglate, que encima como si fuera poco, estaban distribuidos en 10 meses y cada cierto tiempo agregaban un mes más para compensar el desajuste temporal. Los egipcios también tenían otra manera de medir el tiempo y se basaban en calendarios solares. Los tipos literalmente usaban el movimiento del sol como un valor de medición del tiempo. Los aztecas también medían el tiempo de otra forma, y de hecho, muchas veces que hablamos del supuesto fin del mundo, es por culpa de ellos y los calendarios faloperos que tenían. Básicamente, todos los pueblos antiguos tenían una manera de medir el tiempo en base a lo que ellos creían. Por algo existe, por ejemplo, el año nuevo chino, el año nuevo judío, el año nuevo budista, y podría seguir y seguir. Pero algo importante antes de cerrar este punto es que Julio César, el emperador romano, impuso un calendario para todo el imperio, y que te cuento que es el calendario juliano. Ahora sí teníamos 365 días con 12 meses e incluso agregaban un día más cada 4 años para compensar el desajuste y además se añadieron los años bisiestos. Y una pequeña particularidad que podrás notar es que todo esto ocurrió antes del nacimiento de Cristo. Pero vendría un cambio más, mucho tiempo después, y este es el que sería el que nosotros adoptamos hasta el día de hoy. Esta reforma vino de la mano del Papa Gregorio XIII en el año 1582. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué carajos toquetearon tanto el concepto de tiempo si el calendario de Julio César era literalmente lo mismo? Uy amigo, acá nos metemos en un quilombo muy importante así que voy a tratar de ahorrarte la mayor cantidad de tiempo que pueda. Pero básicamente el calendario juliano tenía 365,25 días, cuando en realidad la cifra correcta es 365,2422. Y sí, yo sé que esto parece una terrible agilada, pero escuchate lo siguiente, esto generaba un desfasaje de 11 minutos por año, pero lo interesante es que si vos te pones a pensar que ya venían contando mal desde hace 1.257 años, el error que generaba era enorme. Igual te dejo el link abajo para que leas la historia completa porque es realmente interesante, viene acompañado de muchísimo contexto histórico, acuerdos, pascuas, en fin, es una locura. Bueno, ese modelo que nosotros aceptamos como válido hoy en día se lo conoce como el calendario gregoriano, en honor, claro está, al Papa Gregorio XIII. Se hizo muy popular porque fue adoptado por la mayoría del mundo civilizado en aquel momento y pocos años después por diversos países. Y dato de color, el último país en aceptar este modelo, escucha bien, fue Turquía en el año 1926. Los mismos tipos que ahora te venden copias falsas de Rolex por 200 dólares tardaron 344 años en aceptar este calendario. Insólito. Y ojo, porque este calendario también tiene problemas, pero literalmente hasta que tengamos que afrontarlo tanto vos como yo vamos a estar muertos. La verdad es que es interesante el concepto de reloj como tal, porque este fue mutando con el paso de los años. Por ejemplo, antes medían el tiempo con relojes de arena, agua o fuego. Y sí, literalmente hacían relojes con cualquier cosa. Pero me tomo la libertad de pegarme un salto temporal bastante importante para empezar a hablarte de los relojes mecánicos. Porque por fin ya dejaríamos de depender de cosas tan imprecisas como lo eran todos los que te comenté antes. Y ahora podríamos por fin empezar a ver cómo la física entraba en acción. Claro está, en un principio estaban relegados a piezas de joyería, ya que conllevaban un laburo manual muy alto. Y además era muy común encontrarnos con modelos grabados, cincelados, esmaltados, con piedras preciosas y otros tantos materiales muy pero muy caros. Y te digo más, fijate que en muchas plazas o iglesias solía haber un reloj enorme. Y esto es para que los ciudadanos que no podían acceder a un reloj personal, puedan verla ahora de alguna manera. Pero gracias a la miniaturización de los mecanismos comenzamos a ver formas muy parecidas a los relojes de bolsillo como los conocemos hoy en día. Esto se lo debemos a un alemán llamado Peter Heinling, que sustituyó el motor de pesa con la invención del muelle real como fuerza motriz de la maquinaria. Pero además es el que daría vida al huevo de Nuremberg, el cual sería el primer reloj de bolsillo que curiosamente en sus comienzos se llevaba como un collar. Ahora, capaz estás pensando que es un reloj de bolsillo normalito, pero no, nada que ver. Primero, no tenía ni minutero ni segundero y aparte tenía forma literalmente de un huevo. Y además era demasiado pesado, estúpidamente inexacto porque llegaba a atrasarte hasta 4 horas por día. De esta manera, poco a poco, muchos aristócratas comenzaron a adquirir estos relojes porque la realidad es que, por más chicos que fueran, seguían valiendo un fangote de guita. Imaginate hasta qué punto era importante la profesión de relojero que en España, el emperador Carlos V y aparte su hijo, el rey Felipe II, tuvieron un maestro relojero encargado solamente de adquirir y mantener las piezas importantes de su colección. Con el paso del tiempo, si bien se siguieron construyendo estos relojes preciosos, en paralelo también empezamos a ver cómo se moldeaba la base de lo que vendrían siendo los primeros relojes de bolsillo que cualquier persona pudiera adquirir. El responsable en gran medida fue un suizo conocido por el nombre de Abraham Breguet, presentando una esfera blanca totalmente lisa, con unos números en negro para que sea fácil de leer la hora, y además tenía unas muy finas manecillas. Todo esto sumado a que el reloj no tenía muchas pretensiones y el precio era realmente accesible a comparación de los anteriores. A esto también se le suma a las invenciones de otros dos genios como ser Jean Antoine Lepin y Pierre Leroy, que es el primer inventor del calibre que lleva su nombre, el cual permitía que el reloj fuese tan delgado que podía llevarse en el bolsillo de un chaleco ajustado. Y el segundo es el inventor del escape de retención, el volante compensado y el espiral isocrónico, tres inventos que incrementarían la precisión de los relojes abruptamente. Al calor de la revolución industrial se consolidaron cada vez más casas relojeras a lo largo y a lo ancho del mundo, pero principalmente en Europa, seamos sinceros. Hacer un reloj ya no sería una tarea manual y laboriosa, ya que ahora se podrían construir relojes en tiempo récord y abastecer a la mayor cantidad de personas que quisieran saber la hora. Los años pasaron y la recepción por parte del público general fue incrementando considerablemente. Cada vez era más común ver a cualquier ciudadano en posesión de un reloj. Para echar más leña al fuego entramos en el periodo de la segunda revolución industrial y nuevamente más y mejores mecanismos para estos relojes eran producidos a diario. Se establecieron más casas relojeras y algunas de estas ya tenían el objetivo fijado en hacer el reloj más accesible del mercado. Todo iba viento en popa hasta que en 1914 un chofer dobló donde no tenía que doblar y el mundo afrontaría consecuencias nunca antes vistas. Si te dijera que el primer reloj de pulsera se inventó debido a la primera guerra mundial, en realidad te estaría mentiendo descaradamente. Sucede que al menos hubo otros dos sucesos importantes previos a esta guerra que te tengo que comentar. Porque el primer reloj de pulsera lo inventó Breguet hace más de 100 años atrás de este conflicto bélico. Y de hecho, la primera persona de la que se tiene registro de usar uno de estos es nada más ni nada menos que la reina de Nápoles en el año 1810. Y casualmente esta era la hermana de Napoleón Bonaparte. Una mujer que ocupaba un puesto de honor entre los clientes distinguidos de Breguet porque en pocos años adquirió 34 relojes. Y de hecho, al día de hoy se venden reediciones de este mítico reloj bautizado como reina de Nápoles, por supuesto en honor a Carolina Bonaparte, la reina de Nápoles. Y el segundo suceso importante ocurre poco tiempo antes de la primera guerra mundial y es un conflicto que tiene lugar en África entre el imperio británico y los colonos neerlandeses. No voy a entrar en detalles del conflicto pero sí es importante que te acuerdes de un nombre. Ese nombre es Alberto Santos Dumont, un brasilero que supuestamente fue el primero en surcar los aires con un avión. Y acá les pido perdón si la información es media confusa porque muchos piensan que en realidad los primeros en volar fueron los hermanos Wright pero técnicamente esto es incorrecto. Y lo loco no es que solo Santos Dumont proclamaba ser el primero sino que hay mucha gente más así que te dejo un artículo en la descripción por si te interesa. El problema que veía Dumont con los relojes de bolsillo es que estos eran imprácticos al momento de consultar la hora mientras pilotabas. Es por esto que acudió a Cartier y estos tomaron cartas en el asunto creando entre comillas el primer reloj de pulsera y lo bautizaron como Santos en honor por supuesto al señor Dumont. Pero ahora sí volviendo a la primera guerra mundial si tuviera que remarcar un solo aspecto positivo de la misma podría decirse que siempre se crea una necesidad para tener mejores chances frente al enemigo. Pudimos ver muchísimos avances tecnológicos en diversas áreas pero uno en el que me quiero centrar es por supuesto en el reloj. Porque en este periodo comenzaríamos a ver la necesidad de los soldados en conocer la hora. El problema estaba en que los relojes que tenía la gente en esa época eran sencillamente de bolsillo. Siendo estos poco prácticos a la hora de usarse en batalla se pusieron a pensar y dijeron banca y si lo ponemos en la muñeca porque a ver ponete a pensar es cómodo cuando uno lo lleva puesto y además es fácil consultar la hora bajamos el brazo cuando no lo necesitamos pero está disponible de inmediato cuando queremos consultar la hora y acá fue cuando muchos fabricantes se pusieron manos a la obra para ofrecer pequeños kits de conversión que principalmente se basaban en remover la tapa del reloj y adjuntarle una correa de cuero que permitía al portador usar el mismo en la muñeca. Pero el problema es que las piezas de relojería en ese momento eran demasiado frágiles y muy propensas a funcionar mal por las condiciones a las que eran sometidas. Pero aparte se complicaba poder leer la obra en condiciones de baja luz porque la cara del reloj no contaba con ningún tipo de mecanismo que le permitiera brillar en la oscuridad. Uno de los primeros avances que se hicieron y de hecho me atrevería a decir que el más importante en cuestión de incorporaciones al reloj fueron las asas en la carcasa del mismo. Esto lo que permitía es poder adjuntarle una correa al reloj y de esta manera los que eran de bolsillo quedarían nuevamente relegados a la vida civil porque acá empezaríamos a ver nuevos y mejores relojes con un enfoque mucho más militar. Pero en los primeros años del conflicto seguiríamos viendo muchas adaptaciones que se le hacían a estos relojes de bolsillo, principalmente porque el vidrio era tan frágil que al salir o entrar de una trinchera era muy propenso a romperse, entonces salieron con la idea de agarrar y ponerles unas guardas arriba del vidrio que tenían. De esta manera dimos paso a materiales nuevos. Lo mismo también sucedió con las terminaciones, ya no buscábamos algo elegante o muy complejo cuando por ejemplo el acero cepillado no solía rayarse tanto y aparte podía ser mucho más resistente. Algo parecido ocurrió con las correas de los relojes, ya que si bien se utilizaba cuero, en aquellas piezas que eran destinadas para uso militar simplemente no duraban mucho y eran más caras, entonces ahí surgió su contraparte de polipropileno. Increíblemente la primera guerra mundial llegó a su fin cuatro años después, dejando en el tintero muchos avances que podrían haberse hecho sobre los relojes, pero marcaría un precedente para todos los avances que veríamos en los años siguientes. Bueno perfecto, ya habíamos estandarizado el uso y la producción de los relojes como hoy los conocemos, pero ¿qué más le podemos meter? Porque claro, ya sabemos que el reloj puede dar la hora, pero ¿aparte de eso te puedo ofrecer otra cosa? Esto puede llegar a tomarnos mucho tiempo, así que directamente voy a verlos muy por arriba, pero quiero que los conozcas porque si te llegan a interesar los vas a poder googlear por separado. Si nos ponemos a pensar, lo más lógico es que tratemos de mostrar la fecha, porque después de todo es lo que sigue en el flujo natural del desarrollo. Así fue como comenzamos a mostrar el día de distintas maneras, generalmente con una pequeña ventanita que mostraba la fecha expresada en números, pero también puede ser que con alguna aguja extra que se le agregaba al reloj podía apuntar directamente a la fecha. Más tarde también se sumó el día expresado en letras y también el mes del año, dando paso a lo que se conocería como calentarios triples. Por supuesto que los primeros diseños eran rudimentarios ya que ni siquiera tenían en cuenta que febrero dispone de 28 días ni tampoco los años bisiestos, y que aparte solía pasar que para cambiar la fecha o el día teníamos que adelantar el reloj 24 horas, lo cual ya de por sí es bastante tedioso. Acordate que en ese momento había que darle cuerda al reloj, así que si te olvidabas de darle cuerda, fuiste. Posteriormente esto fue solucionado con la incorporación de los calendarios perpetuos, los cuales tomaban en cuenta justamente esto último y adicionalmente al mecanismo del reloj se le agregó un rotor interno que a medida que nosotros movíamos la muñeca se iba dando cuerda solo. Es más, algunos relojes comenzaron a incorporar un pequeño dial que mostraba cuánta energía le quedaba al reloj. También comenzamos a ver las fases lunares expresadas en alguna parte del dial y a partir de acá te diría que todas las funciones que comenzaron a incorporarse apelaban a distintos tipos de público. Por ejemplo, teníamos los cronógrafos que eran literalmente un cronómetro incorporado de alguna manera en el reloj, algunos utilizando el segundero y otros con alguna aguja dedicada para esta función o una subesfera dentro de la cara del mismo. De hecho, con la misma filosofía también se incorpora una función que no venía en el mecanismo interno sino más bien en el bisel, que es la parte redonda que viene en la caja. Estoy hablando de los taquímetros, una invención que nos permitía calcular aproximadamente la velocidad promedio a la que un objeto se mueve. Puede ser cuánto tarda un objeto en caer, una persona corriendo, pero además está a decir que esto fue fuertemente ligado al automovilismo. Otras funciones interesantes pueden ser las que te permiten saber dos zonas horarias distintas con el mismo reloj. A esto generalmente se los conoce como GMT o tiempo doble. Estos relojes tienen un bisel giratorio y una aguja adicional, entonces literalmente rotas el bisel a la hora que quieras y con la segunda aguja te vas guiando. Y otros relojes vienen con una hora preconfigurada, con lo cual presionando un botón el reloj se ajusta automáticamente a la hora alternativa. También existen relojes con un mecanismo que se llama salto de horas. En vez de que vos tengas que ver a dónde apuntan las agujas, en algún lugar del reloj directamente te muestran los minutos y los segundos. Es muy parecido a este reloj, pero por supuesto lo hace de manera mecánica. También para esta época comenzó a tomar mucha relevancia la manera en la que cuidamos el mecanismo del reloj. Comenzaron a salir carcasas con mejores sellos herméticos, con lo cual ahora podíamos cuidarlo más de la humedad, pero sobre todo podíamos bucear mucho más profundo. En fin, a lo que voy es cada vez mejoraban más, incorporaban mejores cosas y no tenían tanto miedo a experimentar con nuevos materiales. Pero lo que vendría después supondría una revolución total en la industria relojera. ¿Qué es el cuarzo? Bueno, suponete que tenés silicio y tenés oxígeno. Cuando los mezclas te da como resultado óxido de silicio. Eso es lo que nosotros conocemos comúnmente como cuarzo. Químicamente es un material muy interesante, pero eso lo dejamos para otro vídeo. Acá lo importante es saber que el cristal de cuarzo posee una característica muy poco común denominada como piezoelectricidad. Eso quiere decir que si nosotros lo sometemos a una tensión mecánica, léase, lo aplastamos, le pegamos un poquito con el dedo o lo más importante, lo hacemos vibrar, este va a liberar una carga eléctrica. Por supuesto que si lo dejamos caer va a generar un cachito de electricidad y nada más, pero si nosotros lo sometemos de manera constante también va a generar una tensión constante. Y puede parecer algo estúpido lo que te estoy contando, porque vos imaginate si yo tendría que estar apretando un reloj constantemente para que funcione, lo primero que hago es agarrar y lo tiro por la ventana a ver qué pasa. Por suerte los materiales pisoeléctricos también funcionan a la inversa. Si yo les doy tensión eléctrica, estos van a deformarse. Y es precisamente eso, señoras y señores, el principio fundamental por el cual un reloj de cuarzo funciona. El tema es el siguiente, como ya te dije antes, si vos a un cristal de cuarzo le pegás con el dedo va a empezar a vibrar y naturalmente si no lo toco en algún momento va a parar. Bueno, en ese interín entre que empezó a vibrar y se detuvo generó electricidad. Pero acá está lo interesante, ¿te acordás que te dije que si vos a un cristal le dabas electricidad podías hacerlo vibrar? Bueno, si yo agarro la electricidad que me dio ese cristal en el momento en el que le pegué, la amplifico y se la vuelvo a inyectar al mismo cristal, en teoría nunca dejaría de vibrar. Ahora la pregunta es ¿cuánto tengo que hacerlo vibrar para que funcione? Bueno, la frecuencia de cristal, es decir cuántas veces vibra por segundo, tiene que ser específicamente de 32.768 hertz. Y esto tiene un porqué, no es que alguien se levantó de mal humor y le pintó poner ese número. Resulta que los números binarios son solamente dos, un 1 o un 0. Y una cosa más, en el sistema decimal que usamos siempre, cuando hablamos de potencia, tomamos como base el 10, pero en el sistema binario usamos el 2. Con lo cual siempre va a ser 2 elevado a la n. Estos números te pueden sonar muy parecidos si estás más que nada relacionado al área de la computación, porque los números que te van a dar son los siguientes. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16324 y que te cuento que el número que sigue es el 32.768. Esto por supuesto sigue, pero vamos a quedarnos con ese numerito. Resulta que el espectro audible para una persona va desde los 20 hasta los 20.000 hertz, con lo cual cualquier cristal de cuarzo que resuene a esa frecuencia lo vamos a poder escuchar. Por eso justamente nos fuimos a ese número tan específico, porque es el único que le sigue al 16.384 el cual podría oírse. Y te tiene un dato de color, los perros pueden escuchar hasta 65.000 hertz, con lo cual ellos podrían oírlo. Con el paso de los años se inventó el famoso reloj atómico basado en el reloj de cuarzo, pero que adicionalmente tiene cesio, un elemento atómico que le permite comparar la frecuencia del reloj y en caso de que esta baje, la puede restablecer, haciendo que jamás pierda la hora. Eso que te acabo de decir es algo súper simplificado, así que te recomiendo que te fijes bien en internet porque de esto se desprende la hora internacional, por ejemplo. Pero volviendo a los relojes de cuarzo, en los años 70 estos comenzaron a hacerse masivamente populares por muchísimas razones. Primero que nada porque tenían muy pocas partes móviles y por ende prácticamente no había que darles mantenimiento, con lo cual era menos laborioso fabricarlos, lo que conlleva que podías hacer más relojes en el mismo tiempo, que también a su vez conlleva que termine resultando en que podías automatizar el proceso y fabricar miles en cuestión de horas. Pero si vamos al dato más importante es que la precisión con la que contaban era increíble. A lo mejor atrasaban unos pocos segundos por mes cuando los relojes mecánicos podían llegar a atrasar minutos. Esto creo que está de más decirlo, pero en el mundo de la relojería generó una crisis increíble. Porque por un lado las empresas como Seiko, Casio o Citizen comenzaron a producir masivamente estos relojes y entraron a robar una cuota importantísima del mercado que estos fabricantes venían amasando hace años. Aparte ponete a pensar que siempre se habló de Suiza, Francia o Alemania como potencias relojeras, pero ahora Asia los estaba pasando por arriba con precios mucho más accesibles, diversas opciones porque sí, también empezamos a ver la aparición de pantallas LCD, como en este reloj. De hecho llegando al año 89 sale a la venta el Casio F91W y no, no es el mismo que este, este de hecho tiene una luz que sí funciona, pero estéticamente y de hecho de manera interna son demasiado parecidos. Este reloj me parece sumamente importante, primero por el precio que es muy bajo, es más si llegas a tener algún problema con el reloj directamente lo tiras y te compras otro, pero por sobre todas las cosas la cantidad de funciones en un paquete tan chiquito es increíble. Cronógrafo con tiempo neto y partido, sonido por cada hora, alarma diaria, calendario automático, día y fecha, resistencia al agua y una lucecita que, bueno sí, da pena, pero que por lo menos te deja leer la hora en condiciones de baja luz y por sobre todo eso solamente pesa 21 gramos. Este reloj lo usó gente como Barack Obama, pero también aquel famoso yihadista saudí y te digo más, es tan barato que lo usaban como mecanismo para poder hacer explotar cosas, pero eso lo vamos a dejar para otro vídeo. Creo que nos hemos pegado una linda zambullida en la historia y estoy por darte mi conclusión, pero una cosa que no quería olvidarme es de mencionar a los smartwatch. Porque sí, los relojes de cuarzo cada vez evolucionaron más, pero fue aproximadamente en el 2012 cuando comenzó a haber un mercado chico para los smartwatch. Estos eran unos relojes que, aparte de hacer todo lo que hacían los anteriores, agregaban muchísimas funciones nuevas, no solamente el hecho de recibir notificaciones y de pasar música. Imaginate que hasta el día de hoy evolucionaron tanto que podemos hacer cosas como por ejemplo trackear tu ritmo cardíaco a la hora de hacer ejercicio o monitorear tu sueño, e incluso saber a toda hora donde estamos parados gracias al GPS. Entonces es meritorio hacerse la pregunta que da título a este vídeo. ¿Los relojes van a desaparecer? Mira, la verdad yo no creo que desaparezcan los relojes como tal. Lo que sí, cada vez se va a difuminar más el concepto de lo que es y lo que no es un reloj. Por ejemplo, ¿viste los GPS que llevas en el auto? Literalmente brindan cartografía a partir de tu posición geográfica. Bueno, si yo a eso le agrego la hora, ¿en ese momento pasa a ser un reloj? Porque literalmente es lo mismo que me puedo encontrar un smartwatch, y este sigue siendo un reloj. Claro está, el GPS como tal no fue diseñado para ser llevado en la muñeca, pero se entiende la idea. Por otro lado también, hoy en día todo el mundo tiene un celular, y para muchos tener un reloj en la muñeca pasa a ser algo meramente estético, porque si quieren saber la hora, directamente lo consultan en el teléfono. Por otro lado, existen unas reglas sobre la vestimenta si se quiere. Porque por ejemplo, vos no vas a ir a una entrevista de trabajo bien vestido y todo perfumadito, pero a tu vez te vas a calzar en la muñeca un reloj que sea muy berreta, muy trucho o remil falopero. Y por último, todo pasa a ser una cuestión de gustos, porque reconozco ampliamente que los smartwatches son aquellos relojes que te entregan la mayor cantidad de funcionalidad, pero a su vez veo un Rolex Dayjust y no dudo dos segundos en ponérmelo en la muñeca. De cualquier manera, solamente el tiempo dirá qué va a pasar con estos relojes. Por mi parte, me despido y nos estamos viendo en el próximo video. Gracias.